Ya queda poco así que preparando las cosas y esperando el sábado Voy a tratar de hacer lo mejor posible, de llegar lo más adelante posible Y bueno, ya el año pasado cumplí con un sueño que fue ganar y quedarme con la copa Así que este año como que estoy más tranquilo, sin presión Pero bueno, creo que dentro todo llegó bastante bien Así que espero hacer una buena carrera y tratar de llegar lo más adelante posible O sea, ya cumplí un objetivo así que vamos a estar seguros peleando igual Pero ya sin compromiso Y yo creo que va a estar la pelea donde siempre El Mono es un candidato firme Maxi Morales también Y bueno, después están los chicos Facundo Quiroga Nicolás Pacheta Víctor García Son chicos que están entrenando bastante Y bueno, algún... Gustavo Muñoz Y bueno, alguno más irá a parecer Yo creo que hay gente anotada de Chile Mucha gente de Buenos Aires, de todos lados Así que creo que algún tapado irá a parecer Ya el hecho de correr un tetra es lo más grande que hay Solo llegar los paisajes Así que que vengan, que participen, que les va a gustar mucho Es una carrera realmente dura Hay que estar preparado No solo en el entrenamiento, sino que para soportar los tipos de clima Porque por lo general siempre llueve, nieva, hace frío, hay viento O sea, te puede pasar de todo Y para mí era como un imposible Y un día dije, ¿por qué no hacerlo? Así que me empecé a preparar, a entrenar, a entrenar Y hasta que pude lograrlo Y la verdad es que fue un orgullo para mí Tenés que contar con buenas remeras térmicas Buenas calzas, zapatillas acorde a la disciplina Pero bueno, nada, con el tiempo vas adquiriendo ya Todas las cosas que se van necesitando para la carrera Que se tienen que venir a preparar a la montaña Que no es lo mismo correr en llano que correr en montaña Y el clima tampoco es el mismo Así que hay que estar bien preparado para correr un tetra de chapelco Gracias por ver el video